Viernes de la sexta semana de Pascua. Primera lectura. Hechos 18, 9 a 18. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo al Señor, no tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arreglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra del Señor. Evangelio. Juan 16, 20 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Reflexión. Esta verdad ciertamente puede extenderse a cualquier forma de angustia que experimentemos por una buena razón. Tenga en cuenta que el dolor que se experimenta durante el parto es dolor por una buena y santa razón. Por lo tanto, el dolor se olvida, en cierto sentido, cuando la madre ve y sostiene a su hijo recién nacido. Ese sufrimiento se olvida en el sentido de que se transforma en alegría con el nacimiento de un niño. Hay muchas cosas en la vida que pueden causar angustia. En el Evangelio de hoy, Jesús continúa diciendo a sus discípulos, así también vosotros estáis ahora en angustia. Dice esto porque acababa de terminar de hablarles de su próxima partida al padre y del sufrimiento que todos experimentarían en forma de persecución. Pero luego les dice que después de que él se vaya y ya no lo vean, lo volverán a ver y se regocijarán. Y él dice, ese día no me interrogaréis sobre nada. Esta es una línea importante de entender. La angustia, o cualquier forma de sufrimiento, puede tentarnos a cuestionar nuestra vida e incluso a cuestionar a Dios. Está claro que después de la muerte de Jesús, los discípulos cuestionaron todo. Estaban confundidos y asustados. Todo parecía estar perdido. Luego, en menor grado, después de que Jesús ascendió al cielo y antes de que él enviara el Espíritu Santo, los discípulos también habrían experimentado confusión. ¿Por qué Jesús los dejó? ¿Por qué no se quedó más tiempo? ¿Quién los guiaría ahora? Estas y muchas otras preguntas similares habrían surgido en sus mentes. Así también con nosotros, cuando las cosas no salen según lo planeado, o cuando las cosas toman un giro doloroso en nuestras vidas, inmediatamente podemos cuestionar e incluso dudar del plan perfecto de Dios. Si las cosas se desmoronan a causa de nuestro pecado, entonces el arrepentimiento es el remedio. Pero si las cosas se desmoronan, en el sentido de que la vida se vuelve difícil, entonces debemos escuchar especialmente las palabras de Jesús hoy. Cuando la angustia en la vida ocurre porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, debemos ver esa angustia como un medio para un bien mucho mayor. Así como los dolores del parto conducen al don de un niño, así los dolores de hacer surgir la voluntad de Dios en nuestras vidas conducirán a la presencia de Dios mismo. La resistencia paciente es una virtud especialmente importante en este caso. Por ejemplo, la angustia de superar una adicción, o de orar cuando no tenemos ganas de orar, o de perdonar a alguien que nos lastimó, son todos ejemplos de angustia que se convierte en bendiciones. Muy a menudo resulta difícil combatir nuestra propia voluntad egoísta. Pero el fruto de participar en esa batalla dentro de nosotros es el gozo. Hay gozo que se encuentra en la victoria sobre el pecado. La alegría se encuentra en perseverar en la oración. El gozo se encuentra en cada dificultad que soportamos por el reino de Dios. Pero la alegría no siempre es nuestra primera experiencia. Solo se experimenta cuando soportamos pacientemente la situación. Reflexiona hoy sobre cualquier forma de angustia que estés soportando actualmente para la gloria de Dios, o cualquier cosa que estés evitando actualmente porque parece difícil de hacer. No rehúyas estas dificultades. Véalos como un medio para un fin glorioso. Soporta los dolores de parto de la purificación y la misión a la que Dios te llama mirando más allá de las dificultades que experimentas inicialmente para que veas el resultado final que te espera. Mi glorioso Señor, tú soportaste tu pasión con perfecta virtud. Nunca dudaste en cumplir la voluntad del Padre, y el fruto de tu perseverancia fue la gloria de la resurrección. Por favor ayúdame a soportar con paciencia las cruces de mi vida y dame la esperanza de ver que de ellas sacarás el buen fruto del gozo eterno. Jesús, en ti confío.